Marcelo Larraqui, periodista, historiador, autor de numerosos libros, cuya última obra es Malvinas, la guerra invisible, en la que a 38 años del conflicto bélico con Inglaterra por las islas cuya soberanía argentina sigue reclamando, encontraste algo, una cosa rara, tener una primicia de algo que pasó hace 38 años, que por lo general las cosas que se escriben son nuevas interpretaciones, algún nuevo testimonio, es muy raro encontrar algo nuevo, que tiene que ver con una incursión del ejército británico en el continente, o sea, por fuera de lo que era la zona de exclusión. Primero, ¿cómo llegaste a eso? ¿Y por qué nunca hubo, porque es raro que nadie de acá lo dijera, que nadie se fuera de boca allá, que la población de acá tampoco, digamos que los civiles argentinos, tampoco hubieran dicho? ¿Cómo es un poco esa historia, la historia atrás de la historia, no? No, no, es así como lo decís, yo también me sorprendí, no fue casual, porque yo estaba en Inglaterra y quería hacer algo de Malvinas y por eso empecé a buscar bibliografía y encontré en un librito la historia en dos páginas, decía que un comando había ido al continente a hacer una operación, pero tenía nombres supuestos y era como un librito de un autor de inteligencia, que tampoco podías conocer la veracidad de ese tipo de información. Bueno, trabajé más de un año buscando, indagando, y ahí, más allá del comando que ingresa en el continente, de la manera en que lo presenté, el libro, es la motivación que tenía y la explicación, que eso me parece que es lo más interesante del libro, ¿no? Entonces ahí entendí que había tres semanas en que Inglaterra priorizó el continente como teatro de guerra, antes del desembarco, que si no resolvía la superioridad marítima y la superioridad aérea argentina, no podía desembarcar y para eso necesariamente tenía que eliminar la amenaza del continente, que el continente actuaba como un gran portaaviones de la Argentina y al estudiar la guerra invisible no toca las islas, solamente menciona el primero de mayo, el bombardeo de Gran Bretaña y el día 21 el desembarco. Después no ingresa más en las islas el libro, también para mí fue una novedad ese tipo de enfoque, pero que me parecía el más adecuado para explicar lo que yo quería contar de la importancia que había tenido el continente en el teatro de guerra para la Argentina y para Inglaterra sobre todo, ¿no? Y entonces ahí lo que marco más o menos que es el hilo narrativo del libro es la escuadrilla de Super Etendard que complica muchísimo a Gran Bretaña y por eso toman la decisión de enviar un comando para explorar y o atacar esa escuadrilla, pero lo más interesante es que ellos ya tenían preparado dos aviones Hércules para desembarcar, aterrizar en Río Grande, justamente en la pista y por 12 minutos hacer fuego a todo lo que vieran, ¿no? Con un grupo de 60 hombres que ya estaban preparados para salir, que siempre estaban para salir de un momento a otro en la isla de Ascensión. Sí, y esto de por qué el Estado argentino, ni en ese momento en la Junta Militar, ni en los 38 años que pasaron, ¿por qué nunca hubo un reclamo en función de eso? Bueno, yo también lo pensé bastante, y todo esto está como en improgres, digamos, porque hay muchos documentos, esta operación está clasificada para Gran Bretaña, ellos tienen cuatro operaciones del continente que mantienen clasificadas, yo de velo una, hay otras tres que están en los archivos militares, pero está solamente el título, esta también está mencionada, pero no está relatada, las carpetas con todos los informes de esta operación están retenidas por el Ministerio de Defensa. Yo tengo como la fortuna de encontrar un diario de guerra del capitán que conduce esta operación, que es un diario de guerra que él tiene que escribir con otro nombre, porque firman actas confidenciales de no poder relatar las operaciones que hacen las fuerzas especiales, y él hace público de alguna manera su nombre hace 38 años cuando subasta la medalla, y para ofrecerla dice de un capitán que condujo una operación en el continente. Y te digo, francamente, yo ya tenía todo lo que él subastaba, no sé por qué se me dio en entrar en el sitio de internet de la subasta, a ver cómo había ido, cuánto se había vendido, cuánta gente, cómo había funcionado, y ahí leí todo la actuación, digamos, de esa subasta, y leí que en la última línea decía que el subastador también pone en subasta un libro de su autoría a nombre de William Barnes que relata una operación en el continente. Y ese libro estaba en papel, pero también estaba electrónicamente a un dólar y medio. Y bueno, obviamente lo leí, y él contaba de una manera mucho más sensorial la historia de cómo, es decir, en tercera persona, pero en primerísima persona, de cómo había sido esta operación. Ahora, la pregunta original, ¿por qué Argentina y Gran Bretaña? Yo creo que Argentina y Gran Bretaña excluyen al continente como teatro de guerra. Gran Bretaña la excluye porque vulnera la propia ley que impuso, que es la zona de exclusión, y estaba vedado su acción en el continente, por la propia ONU, digamos. La ONU le permitía responder a una agresión que estaba en las islas, no estaba en el continente. Pero la desesperación británica era tal que ahí no había ley ante la posibilidad de perder la guerra. Y Argentina, si bien en los diarios de la época hay textos, por ejemplo en Clarín, o un texto de, no sé, Pérez Reverte, que era corresponsal de guerra, que refleja un parte argentino que dice, detuvieron a siete comandos del SAS en las cercanías de Río Gallegos haciendo inteligencia, por ejemplo. Ahora, ese tipo de información que dio Argentina, que no es mi patrulla, es otra, está archivada, pudo haber sido una operación de acción psicológica, o realmente fue así, está archivada, y eso todavía se mantiene archivado por el Ministerio de Defensa. Algunas pocas brigadas abrieron sus archivos, las brigadas del ejército, si vos pedís el archivo, muchos soldados están haciendo juicio y le están dando información a ellos, como... Soldados que estaban, perdón, soldados que estaban en el continente. Claro. Entonces, a nivel judicial, recién ahora se están abriendo archivos de guerra donde mencionan algún tipo de operaciones, como decir, que sale un grupo de infantería a buscar gomones a la altura de Caleta Olivia. O aviones Pucará que van en busca de un eco, de supuestamente un Sikín, y lo venden su eco, pero luego lo pierden dentro del continente. Es decir, existen... Por un lado, Gran Bretaña reconoce cuatro. Yo cuento una. Las otras tres no se sabe cuáles son. Están clasificadas. Por el otro lado, Argentina, a nivel judicial, por pedidos judiciales, empieza a reconocer, pero en brigadas específicas, es decir, yo ahora voy a intentar hacerlo, pero como yo no soy particular interesado, tengo que buscar la forma. Pero sí sé que me han enviado soldados de que me dicen, mirá, a mí me respondieron esto. Y están los partes de guerra. Es esto que tengo acá. No sé si se ve. ¿Ves? Esto, parte de Radio Escucha, productor, Flor, Puerto Argentino, Bahía Fog. si tiene alguna duda, lo mismo puede, es decir, es un material, ¿entendés? Que, me escuchás así fuerte y claro, es decir, empiezan a abrirse esto, de todos estos partes, es, no sé, te lo ayudo, se ve que no es radio. de la Brigada de Infantería. Claro, libro histórico, año 82. ¿Entendés? Entonces, capítulo de libro. Y eso sería, perdón, las comunicaciones entre ellos. No, estos son, claro, comunicaciones, misiones, alertas, alarmas, este, la bitácora. Claro, claro, es como la burocracia del día, el día a día. Y después, que es coincidente también con grupos de soldados del TOAS, que yo me reuní con ellos, y me dicen, yo fui a hacer una operación clasificada de inteligencia a Chile. Pero esa operación está clasificada y yo la fui a hacer con otro nombre. Y a mí no me reconocen como soldado. Es decir, de todas maneras, esto escapaba al objeto de mi libro. era parte del escenario. El objeto de mi libro era un comando que va a matar a los super-etender porque los super-etender y los misiles y los pilotos porque ellos se convierten, el continente se convierte en el centro de gravedad de la guerra. Ellos tienen que eliminar este problema y hasta que eso esté resuelto no pueden desembarcar. Entonces, yo encuentro un escenario de guerra nuevo y previo al desembarco. Yo relato, yo relato, lo investigo, un escenario de guerra nuevo que no estaba valorado y previo al desembarco. Es anterior al 2 de abril. No, no, es posterior al 2 de abril. Es desde el 4 de mayo al 25 o 31 de mayo, si querés. Es ese periodo que Gran Bretaña, aun cuando desembarca el 21, las tropas no se mueven porque no saben que ya tienen la amenaza, tuvieron un bombardeo letal el 21, tuvieron otro el 23. y no se animan a mover las tropas porque no saben qué puede suceder si esas tropas que tienen que caminar 105 kilómetros pueden llegar a ser bombardeadas o no. ¿Y por qué tienen que caminar? Porque el 25 de mayo un superetendar, el capitán Curuló, impacta sobre el Atlantic Conveyor que tienen siete aviones, perdón, helicópteros chinos de transporte de tropas y lo hunden. Se hunde ese destructor, ese carguero que funcionaba como un portaaviones y hunde Sea Harrier, hunde una pista de aterrizaje, mirá la importancia que tiene, que iban a armar en San Carlos para que estén ahí los Sea Harrier y no tengan que ir y volver desde el otro portaaviones del Hermes que estaba a 80 millas. ¿Qué quiere decir esto? Porque vos, lo que yo cuento es una guerra aérea, un thriller bélico. ¿Qué quiere decir? Que si ellos instalan una pista de aterrizaje en San Carlos que es el lugar de desembarco, el Sea Harrier se eleva verticalmente, no tiene que aterrizar o despegar, es decir, vos le pones 20 metros y los tipos bajan y suben, eso gasta más combustible. Pero lo que te quiero decir con esto es que eso con el tipo, con los submarinos surcando en el continente, con la información del radar de Chile desde Punta Arenas que estaba bajo control británico y con los piquetes de radar con los aviones, perdón, los buques que estaban en San Carlos o arriba de la isla Borbón que ya detectaban la llegada de los aviones argentinos, estas patrullas de los Sea Harrier en San Carlos directamente esperaba que llegaran los aviones argentinos, se ponían detrás y los impactaban. La diferencia es que el Sea Harrier estando en San Carlos podía operar una hora dando vueltas ahí, no tenía ningún tipo de problemas. En el Hermes podían operar en la zona de guerra del Estrecho San Carlos 20 minutos por combustible, ¿entendés? Porque tenían que ir y volver desde el Hermes que estaba a 80 millas. En cambio los aviones argentinos podían operar un minuto y medio o dos porque estaban a 300 y pico de millas, casi 500 kilómetros. Entonces, entre que iban y volvían aún con tanques suplementarios podían hacer una pasada, tirar las bombas y volverse. ¿Se entiende? Todo esto que hace la estrategia de guerra es la importancia del continente. ¿Me seguís un poco? Esto es lo que está contado en el libro, no sé si lo viste. Yo lo relato en el libro, pero te digo la importancia estratégica que tiene el Super Etendard y el continente para que Gran Bretaña pueda empezar a desplazar sus tropas a fin de mayo y llegar a la reconquista de Malvinas, a la reocupación de Malvinas el 14 de junio. Es decir, que yo cuento un escenario previo vital para la guerra que puso en alerta a la flota naval y a Margaret Thatcher y al ejército británico. Sin esta incursión, digo, sin esta incursión en el continente, ¿podría haber sido distinto el destino? La verdad, uno piensa la superioridad militar de Inglaterra era incomparable, además, con la dictadura mandando gente sin experiencia, cagados de hambre, torturados, etcétera. ¿Pero pudo haber cambiado algo? No, el continente demoró más la victoria británica. Es decir, el poder aéreo argentino, tanto de la aviación naval y de la fuerza aérea, pero sobre todo los super-etendard, pusieron un sesgo de preocupación donde Gran Bretaña dice acá tenemos que resolver el tema del continente. Si no, no podemos ocupar Puerto Argentina. Esa fue la gravitación que tuvo el continente. Si Argentina hubiera tenido más misiles, tenía solo cinco, pero el tema es que Gran Bretaña no sabía cuántos tenía. Este es el punto, no sabía qué había en el continente. O sea, es como mirarle las cartas a alguien con quien jugás al póker. Sí, pero no sabía qué tenía Argentina en el continente. Entonces, como no sabemos qué tienen, destruyámoslo. ¿Se entiende el tema? No es que dice que... ¿Eh? Que no tengan nada. Claro, que no tengan nada. Destruyamos su poder. Si no, esto no lo podemos resolver. Y esto te muestra también que ellos se produce un desequilibrio en la superioridad bélica que ellos tenían como vos mencionabas y que ellos conocían. Que dice, bueno, estemos atentos acá porque no sabemos qué tienen ellos y cómo pueden responder. y acá el problema no fue tanto las tropas mal armadas. Esto es otro otro problema que vos mencionás. Que fue cómo estaban armadas las tropas en Puerto Argentino que estuvieron 70 días en un pozo estaqueados que no les daban de comer. Eso es otro problema. Eso es como el final del problema. Para llegar a ese problema Gran Bretaña tenía que reducir a cero el continente. Pero por eso ponen toda la logística de guerra ahí. Ponen los submarinos ahí, ponen el radar en Chile, ponen los barcos del lado de la costa, digamos, de la costa argentina. Desembarcan incluso por la costa argentina, bueno, por el estrecho más cercano. San Carlos es el estrecho que separa las dos islas. Pero el problema de ellos era un impacto sobre el Invincible o el Hermes. Que tenían toda la logística de guerra. Tenían los Hermes, los Ikin, los Chinox, tenían tropas, tenían todo. Un impacto ahí. Y vos fijate la operatividad que tenía el Super Etendard, que solamente lo pueden parar poniéndoles barcos para que impacten sobre ellos. Sacando el pecho, digamos. ¿Entiendes? No podían parar el misil de otra manera que le pongan un barco adelante protegiéndolos, un barco a 30 kilómetros del Hermes. Y otro a 50 y otro a 100. Entonces vos cuando vas pilotando el Super Etendard te aparece en el eco en la pantalla de radar un barco que le tirás porque vos ves una cosa ahí y no sabés qué es. Los pilotos no saben, no es que en la pantalla de radar te aparece Invincible, te aparece quizá el radar que es el radar 965 que es el el ruido del explorer, el explorador dice che, radar 965 es el Sheffield pero también puede ser de este y de aquel. Entonces los pilotos van con esa información y cuando lo ven en la pantalla de radar disparan y no saben contra qué y tampoco saben si impactan. ¿Se entiende? Porque disparan de a 40 kilómetros. Claro, operación, bien, objetivo alcanzado, no sé, operación, misil lanzado. Después esta es otra de las cosas de los misterios de la guerra. En el último, por ejemplo, los pilotos argentinos, básicamente los dos que sobreviven de la Fuerza Aérea, Ureta y Isaac, dicen, mirá, lo vimos, tiramos las bombas y vimos el portaaviones y Gran Bretaña no lo reconoce pero a la vez le lanzan dos misiles Sea Wolf a dos pilotos argentinos y los matan A-4Q Skyhawk porque esa misión es la única que es en conjunto Fuerza Aérea y Aviación Naval. ¿Qué pasa? Tira la aviación naval, el Super Etendard, el último misil aire-aire y cuatro aviones de la Fuerza Aérea siguen al misil y el misil va más rápido que ellos y cuando llegan al blanco, al objetivo, que dicen, es el portaaviones lo ven lleno de humo porque ya el misil había llegado 40 segundos antes pero a la vez esos cuatro aviones estaban a la vista del sistema de defensa de ese buque entonces le lanzan misiles de tiro bajo que son los Sea Wolf lo vienen traqueando desde la milla 55 10 o 15 minutos traqueando le vienen haciendo el seguimiento pero como dispara el Super Etendard en la milla 30 pongamos no le disparan al Super Etendard la disparan a los aviones que van llegando de la Fuerza Aérea ¿no? no, eran A4B A4C no eran los de la aviación naval que es A4Q y a dos los matan bueno Inglaterra niega esta operación quizá también por una estrategia de guerra y ese informe sigue clasificado el Invincible solamente hay información dice no a ese no le pegaron no te dicen a cuál saben que le pegaron a algo pero no queda no, no pero Gran Bretaña no dice a cuál le pegaron y desde qué barco impactaron a esos dos aviones argentinos que cayeron que mataron a los pilotos dicen al Invincible no le impactaron ¿se entiende? porque sigue siendo información clasificada y tenemos un testimonio oral de los pilotos que dicen nosotros vimos un barco de 200 metros que era el Invincible y le tiramos las bombas encima y ya tenía el humo después hay mil historias de que lo fueron a reparar que Australia que volvió seis meses después que se guardó es decir no volvió con toda la flota ese el Invincible bueno son son las historias de guerra pero qué pasaba ya habían ya habían desembarcado y las tropas ya estaban caminando y quizás ya no tenían todos esos ya no tenía tanto la gravitación que tuvo el Atlanting Conveyor y el Sheffield en ese momento de la guerra por eso yo estudié la guerra día a día de alguna manera guerra aérea día a día con todos los informes de la aviación naval con todos los libros oficiales de la aviación naval de la fuerza aérea con los testimonios de los pilotos y con la bibliografía británica con una tesis doctoral del King College me fue muy importante y hice una tesis del año pasado del Departamento de Guerra de Estudios Británicos del King College es decir todo lo que trae el libro mío es como información nueva que está ahora apareciendo pero básicamente es la historia también me ayuda mucho este diario de guerra de este Capitán Británico eso también ¿no? porque decíamos te maría un poco ¿no? ¿te maría un poco? ¿te maría un poco con todo el escenario? no esto de que decíamos antes bueno es la primera vez que se cuenta en realidad se había contado en el libro de este Capitán y también pasó desaparecido ¿no? sí bueno porque ese libro está bajo otro nombre tenías que tenías que haberte metido en la en el sitio en internet de esta subasta como que estaba en el fondo en el fondo del pozo eso además él se fue muy mal del ejército con mucho rencor porque lo enjuiciaron por esta esta operación yo lo cuento en el libro fue enjuiciado por el ejército británico por esta misión entonces él durante 38 años no no dijo nada una cosa que me causaba curiosidad cuando contabas vos esto lo trabajaste básicamente en Inglaterra estuviste un año laburando ahí no menos cuatro meses esto de bueno y de esta subasta y esto no ¿cuál es el impacto de Malvinas en el pueblo inglés? uno por ahí fue nuestra guerra en casi un siglo el único conflicto bélico internacional claro para ellos es como yo por ejemplo en el museo de Londres de la ciudad te muestran todos los las batallas de ultramar y no están ni las invasiones inglesas ni la toma de Malvinas en toda la línea de tiempo que está ¿viste? después sí en el otro museo de guerra británico encontrás en algunos audios de algún tipo de cosas de Malvinas ¿viste? vos te metés en la computadora y vas eligiendo pero para ellos con sus intervenciones en la India en Hong Kong en el canal de Suez en la segunda guerra mundial en la primera es como algo hasta corto en el tiempo ¿no? sí es lo que tiene la novedad que yo lo planteo más como algunos lo presentan como la última batalla de la segunda guerra mundial yo lo planteo como la primera batalla de la era moderna ¿no? por el tipo de por el super etendar básicamente por aviones con misiles ¿no? que pueden impactar desde tan lejos porque si bien existían los aviones mar-mar de buque a buque esta es la primera vez que se utiliza un misil Exocet de 40 kilómetros en combate y lo prueba la Argentina porque estaban en producción estos aviones este avión y este misil Argentina le compra a la Marina Francesa hace la compra en el año fines del 81 esto fue tres meses después cuatro meses después y todavía no había llegado todo el lote nada yo reúno información como periodista y como historiadores reunir información narrarla y presentar un escenario nuevo que quiere decir que hay un escenario integral entre el continente y las islas las guerras no fueron solamente en las islas también fueron en el continente no solamente por esto que yo acabo de narrar por la guerra electrónica por la gente que hacía escuchas en el continente de los buques británicos por ejemplo en el colegio salesiano de Comodoro Rivadavia había un grupo de civiles que escuchaba grababa los buques británicos todas las informaciones UHV y BHF las traducían y las pasaban al FAS el FAS era el comando de la Fuerza Aérea Sur para ver qué tipo de información tenían o después con los goniómetros llegaban a detectar las posiciones de los buques y enviaban un avión explorador que estaba casi fuera de línea de vuelo pero reconstruido de un momento a otro que estaba en la escuadrilla del Neptune que estaba en Río Grande salían sin ningún tipo de defensas a escuchar ese ruido y detectarlo y pasar la información ya como fuera de la zona de peligro a 100 millas digamos porque ellos tenían los Sea Harrier que les podían impactar a 60 millas entraban en el lóbulo de radar y esto decía sí escuchó un ruido entonces le decían bueno anda después nosotros mandamos los super atender anda a tal hora a escuchar otra vez así das la posición exacta porque ese barco se mueve 20 millas en una hora y el super atender después no lo ven de radar y el super atender no puede ver visualmente ¿entendés? primero porque te lo voy a decir en español se la pone un misil se la pone el sistema de defensa si no podés ir a pasear a ver si encontrás algo visualmente ¿entendés? entonces todo ese tipo de operación de guerra se produce desde el continente y además los soldados tenían que proteger las bases militares constantemente bajo asedio constante de sabotaje británico proteger toda la frontera y toda la Patagonia de un posible ataque británico desde el oeste incluso con fuerzas chilenas interceptar las comunicaciones que venían todas desde el oeste incluso hacer operaciones sobre radar como sucedió ese radar de Punta Arenas que era para la Argentina el portavoz británico avisándole a los buques que estaban alrededor de Malvinas diciendo salió un avión argentino llega en una hora lo detectamos o el propio submarino del cual salían gomones con intentos de infiltrar tropas del SAS o del SBS que es el Special Boat Service que son como gomones motorizados o el Special Air Service que es el comando que aterriza y esos metían una presión constante sobre el continente entonces lo que como corolario de mi libro de alguna manera lo que yo cuento que fue un teatro que la la guerra de Malvinas se tiene que empezar a contar integralmente el continente en las islas porque las islas no podían estar en todo ese periodo sin la protección del continente las islas tuvieron la protección constante del continente y cuando el continente vio minadas sus fuerzas aéreas las tropas británicas asediaron Puerto Argentino y le eliminaron la resistencia en tres días ¿se entiende la historia? es mucho más por eso se llama la guerra invisible el libro es mucho más intensa profunda y de muchos más sucesos que la marcha británica ¿qué vimos nosotros? los barcos llegando el desembarco la caminata larga y tres días de combate y nada más de la guerra entonces acá lo que yo presento es todo el escenario previo que bueno que está clasificado en su gran mayoría pero bueno se va a empezar a desclasificar yo estoy ahora requiriendo desclasificaciones en base a todo esto lo que pasa es que no era mi objeto se me abría mucho el libro ¿entendés? yo lo planteo pero no es que hago toda la la investigación sobre el continente mi objeto de estudio es una patrulla y una escuadrilla me pongo en la piel de una patrulla y en la piel de los pilotos para narrar el libro que se me abría mucho y en la piel me pongo en la piel y en la piel y en la piel me pongo en la piel